Vamos, gracias. Estoy en comunicación con el astronauta empresario mexicano, José Hernández, a quien saludo con todo entusiasmo allá en Puebla. ¿Cómo estás querido José? Muy bien Pedro, muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa y un saludo a todos los que nos están escuchando. Oye, en este momento está el hombre de voltear a ver al espacio en función de los esfuerzos humanos para tratar de arrancarle secretos al universo. Pues aquí le estamos echándole ganas y aquí me junté con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla para poder impulsar a los jóvenes a que alcancen sus propias estrellas, fíjate Pedro. Alcancen sus estrellas y esto es algo, mira, le estás invitando a los jóvenes a que alcancen estrellas como en algún momento tú tuviste como joven ese mismo estímulo hasta que las alcanzaste. Así es, así es. El sueño para mí nació cuando tenía yo 10 años y vi la última misión de la época de Apolo, el astronauta Jim Cernan caminando en la superficie de la luna. Y cuando lo vi en la televisión, esas imágenes quedaron plasmadas en mi mente y dije, de aquí soy yo, quiero ser astronauta. Y te determinaste a hacerlo y llegaste, ya fuiste al espacio, ya te diste cuenta de lo que es eso y a partir de ahora tienes, aprovechas tu figura, tu imagen, tu liderazgo para incitar a que otros hagan lo mismo. Y esto se me hace maravilloso, José, que tengas esta acción tan participativa. Muchas gracias, Pedro. Fíjate que ahora tenemos un proyecto muy bonito aquí en la UPAEP. Estamos trabajando con la UPAEP y otra universidad en Estados Unidos que hicieron un convenio donde los estamos asesorando para construir, diseñar y construir un satélite chico, un CubeSat, haz de cuenta un cubo de 10 por 10 centímetros y entonces la vamos a lanzar al espacio y tanto como la universidad de aquí como la de Estados Unidos van a poder bajar los datos, imágenes y algo bastante increíble que van a aprender mucho estos estudiantes durante este proceso de proyectos de unos 2, 3 años. Qué maravilla. Esto va a arrastrar una enorme cantidad de datos, pero también una interrelación de grupos de estudiantes con datos fehacientes que tengan desde el espacio que se me hace un testigo silencioso, pero sonoro, maravilloso para de ahí poder tener ligas con el universo. Y este es el principio. Fíjate, una universidad poblana que tiene una relación con lo que tendrá que ser un carrier que lo lleve al espacio, a un aparato diseñado ahí, es el principio de lo que espero se multiplique en muchas otras universidades de México, José. Así es, Pedro, y así es. Y obviamente nosotros vamos a estar a la disposición de las otras universidades si quieren ayuda. Aquí vamos a estar mientras podamos, con mucho gusto. Fíjate que yo ya para agarrar ayuda ya me robé un científico de la NASA, se llama el doctor Charlie Calindo, que está aquí con nosotros también ayudando en el proyecto y justo vamos necesitando más gente, pues las vamos agarrando para que nos ayude en este proyecto. A mí se me hace maravilloso, José Hernández, que lo sigas haciendo y que lo hagas con ese altruismo, esa bonomía, esa presencia de ánimo. Y quiero decirte que ya eres un hombre emblemático de lo que es el sueño consolidado de un mexicano hacia lo que quiere. Y ese liderazgo, yo estoy seguro que se irá haciendo grande en la medida en que tú le sigas dando a todo esto una presencia de ánimo, como la que me diste a mí cuando te conocí, que a partir de ese momento aquí tienes un fanático más dentro de los muchos que has de tener en los Estados Unidos y en el mundo. José Hernández, te agradezco que sigas ese ánimo y te mando un abrazo muy cariñoso aquí desde Ferris Live TV. Igualmente, Pedro, muchas gracias a ti. A ver si coincidimos cuando vengas otra vez a Puebla. Tengo entendido que estabas aquí la semana pasada y a ver si coincidimos. Y si no, te caigo allá en México, ¿eh? Me encanta. Con mucho gusto a tu invitación. Allí estamos con mucho gusto. Ya sabes que te considero uno de los buenos amigos míos y muchas gracias por todo. Tú sabes que te tengo y te tengo en el corazón, José Hernández. Gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Gracias, Pedro. Gracias a todos. Un saludo cariñoso. Este astronauta mexicano, José Hernández, un hombre realmente un promotor, un promotor de México y para el mundo.